La Comunidad Autoconvocada La Comunidad Autoconvocada que se conformó a mediados de noviembre del año 2017 e intentaba acercar posiciones entre la LOF, Blasquimu y Kulmapu, que recuperó territorio, en un área que la Administración de Parques Nacionales de Argentina reivindica como parte de su administración y que el pueblo mapuche, por su memoria histórica, por su memoria social, conoce y sabe que es parte de su territorio ancestral. ¿Cómo es la situación ahora con Parques Nacionales? ¿Puedes explicar un poco la comunidad? Bueno, para reseñar brevemente, la Mesa de Diálogos era un espacio que intentaba justamente arrimar posiciones diferentes, muy diferentes. Por un lado, es la lógica del Estado, que particularmente durante la gestión de este actual gobierno ha profundizado un proceso también, lamentablemente, de estigmatización y racismo con respecto a las demandas de los pueblos indígenas, y particularmente del pueblo mapuche. Y diariamente, a través de los medios de comunicación y el poder político, está sosteniendo un discurso público que intenta no solamente deslegitimar las demandas del pueblo mapuche, sino crear o construir la idea de un enemigo interno a la nación argentina, que seríamos nosotros, a partir de una serie de estereotipos que está creando como que los mapuches no respondemos a las leyes, que los mapuches queremos fragmentar el Estado, que los mapuches somos violentos, lo cual no es verdad porque hemos dado cuenta de un proceso político bastante largo ya que nos ha antecedido a las generaciones actuales durante varios años, varias décadas, de que los mapuches siempre hemos hecho, fuimos los primeros interesados en hacer bien visibles nuestras demandas, por qué, las razones, los argumentos, y los tenemos, y el Estado también los tiene. El Estado también conoce cuáles son las reivindicaciones y también conoce la documentación histórica donde se afirman nuestros reclamos. Apenas supimos que la comunidad había recuperado ese territorio, convocamos al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a que fuera el organismo mediador que convocara a parques nacionales para poder sentarnos a trabajar en una alternativa, digamos, de resolución del conflicto de la demanda territorial. Y por otro lado, nosotros estábamos conversando con la comunidad y con otras organizaciones mapuches de la zona. Entonces, entre todos, debemos asegurar un marco, digamos, de trabajo. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, no obstante, no convocó a parques nacionales y a los pocos días nos enteramos de que parques nacionales había radicado una denuncia penal contra la LOC. Cabe aclarar en estas situaciones que el Estado tiene muchísimas herramientas institucionales, tiene el poder político y, si tuviera la voluntad política, también podría ser efectivo la posibilidad de que las demandas territoriales se solucionaran a través de distintos mecanismos, que no es la judicialización. No es a través del poder judicial que se van a resolver las demandas de tierras y mucho menos a través del poder judicial en el ámbito penal, que lo único que hace es sancionar acciones individuales si no entiende el proceso histórico colectivo de las comunidades. Nosotros presentamos, nosotros tuvimos 10 días antes una reunión con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para propiciar ese espacio de trabajo de la mesa de diálogo que proponíamos. Estuvimos reunidas con la fiscal Silvia Litter, que es la que entendí acá en el juzgado federal, y presentando los escritos correspondientes un miércoles 22 de noviembre a las 10 de la noche y 6 horas después se produce el desalojo a la comunidad. Y el desalojo fue particularmente violento. Y se llevaron detenidas a las mujeres de manera muy violenta, pero además violentaron los derechos, vulneraron los derechos de los niños que estaban ahí, niños y adolescentes, de una manera brutal. Tirándoles gas pimienta, presentándolos, maltratándolos de frente a sus madres que estaban presentadas de las manos. Y dos días después de ese desalojo tan violento, ingresa el grupo Albatros, que es un cuerpo especial de operaciones represivas. Ingresa al territorio que había sido recuperado por la Lofla Fenguin Kulmapu y asesina por la espalda a Rafael Nahuel, un joven mapuche de 22 años, oriundo de la ciudad de Bariloche y mapuche. Y sabíamos que habían dos personas que estaban heridas de bala, no sabíamos su estado físico, y supimos que habían dos jóvenes mapuches que habían sido detenidos. Estaban incomunicados, no sabíamos dónde estaban, ni en qué condiciones se lo habían llevado. El lunes 27, después de enterrar, de sepultar al cuerpo de Rafael, las comunidades autoconvocadas, que estábamos apoyando el proceso de la comunidad Lofla Fenguin Kulmapu y denunciando todas las atrocidades que se habían cometido ahí, convocamos nuevamente, pese a ese tremendo cuadro de violencia, nuevamente le pedimos al Estado que se sentara a dialogar con nosotros. Y convocamos una mesa de diálogo para el día martes 28. O sea, marco las fechas para que se sepa también que pese a la gravedad, a lo triste, a lo terrible que fue ese momento, de todas maneras nosotros siempre pedimos lo que hemos utilizado siempre como nuestra mayor herramienta política, que es la palabra, el diálogo. Y con todo ese dolor, encima igual volvíamos a exigir al Estado que se sentara y que escuchara nuestras demandas y que además diera respuestas concretas, soluciones efectivas a la demanda territorial. Y el martes, bueno, había en Bariloche también un acompañamiento que también es importante resaltar de muchas organizaciones de la ciudad, muchísimas, muchísimos vecinos también conmovidos, indignados por la situación. Se convocó a una mesa de diálogo que básicamente era poner un espacio físico y convocarnos a distintas representantes de las comunidades mapuche. La comunidad involucrada directamente, que era la Lofla, que en Huincul Mapu también estaba sentada en esa mesa. Estaba el obispado de Bariloche, la Asociación por los Derechos Humanos, la APDH. Había representantes de la organización Al Margen, el colectivo Al Margen, una organización social que trabaja con los jóvenes de los barrios periféricos, porque Rafael Nahuel participaba en uno de esos espacios. y algunos concejales de acá de la ciudad convocados para que auspiciaran de bebedores. Y también el sindicato de docentes de la ciudad, que a nivel internacional participan de la red de apoyo a los derechos de la infancia, porque habían sido violados los derechos de los niños, de la comunidad. Y después se fueron sumando distintos actores más. Pero el único representante de la institución que mandó el Estado Nacional, el Poder Ejecutivo, fue el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a quien nosotros ya dos semanas antes le habíamos advertido de que la situación podía ser de derivar en un proceso violento. Nunca imaginamos este cuadro de situación, pero sabíamos que podía haber un desalojo y le habíamos pedido que interviniera. Y no lo hizo. Y el INAI se volvió a presentar, y aunque, insisto, con toda la bronca que nosotros teníamos, de todas maneras les explicamos nuevamente cuáles eran las razones por las cuales la comunidad había recuperado ese territorio, que es un cerro muy importante para la memoria social mapuche. Y era un lugar que, en términos de reivindicación territorial, tiene que ver con reivindicar un espacio de lo que la legislación internacional entiende como sitio sagrado. ¿Por qué? Porque en ese lugar se está trabajando o se está levantando un proceso de fortalecimiento de una machi, que es una autoridad ancestral de nuestro pueblo. Que durante muchísimos años estuvo invisibilizado, durante muchísimos años, y particularmente durante la campaña de colonización e invasión a nuestros territorios, las machis y los machis fueron perseguidos particularmente. Entonces, hubo sobre ellos, sobre esas autoridades, un proceso profundo de violentamiento. Y durante varias generaciones, por el temor, por el desconocimiento de nuestra propia cultura, no hubo, en Puel Mapu, que es el territorio del este tradicional mapuche, no hubo machis aquí. Y en este caso, en esa comunidad, hay una autoridad tradicional de nuestro pueblo que es una machi. ¿Podrías explicar la figura de la machi? Un machi, o una machi, porque puede ser hombre o mujer, es una persona que es elegida, digamos, de alguna manera, por decirlo en términos más sencillos, por alguna fuerza de la naturaleza. Todas, en el territorio hay muchas vidas, no solamente la de los humanos. Entonces, esas fuerzas que están contenidas en los cerros, en los lagos, en los ríos, en distintos lugares del territorio, tienen, digamos, eligen a una persona donde poder proyectarse y comunicarse con los seres humanos. El territorio tiene un conocimiento, el territorio habla, y a través de los machis es que se expresa para que sea un idioma comprensible para las personas mapuche. Y además, es una persona que tiene la posibilidad de curar a través de la medicina tradicional. Y para nosotros es fundamental porque las, o los machis, nunca trabajan, por ejemplo, con la enfermedad puntual de una persona, en términos individuales, sino que siempre apunta al proceso colectivo de sanación de una persona. Entonces, cuando curan, curan físicamente, espiritualmente y comunitariamente. Por eso, para nosotros es tan importante, porque restablecen procesos que fueron violentados durante la... de heridas que nosotros y enfermedades que venimos arrastrando desde la época de la invasión de nuestro territorio. Por eso, para nosotros es tan importante y por eso ha convocado la movilización de tantas comunidades, tantas organizaciones distintas del pueblo mapuche en el pueblo mapuche. Eso es un machis. Y en este caso, eso es lo que queríamos explicarle al Estado. No es tan difícil de entender, ¿verdad? Para poder concluir esto, es que... afirmar algunas cuestiones básicas, que es que la mesa de diálogo se sostiene y es en función de resolver un conflicto territorial. Y la única demanda en esta situación es una demanda territorial del pueblo mapuche porque tenemos el derecho a restablecer, reconstruir nuestra vida social y cultural y eso significa poder levantar, poder volver a fortalecer a nuestras autoridades originales. Y esta es una demanda del pueblo mapuche por un territorio que además es un territorio sagrado para nosotros. que además hay convenios y marcos legislativos internacionales que reconocen a los sitios sagrados. Hay varios parques nacionales en el mundo que han delimitado áreas de sitios sagrados para los pueblos indígenas y que además la administración de parques nacionales de la Argentina adhirió a esos convenios. Por lo tanto, no puede desconocer la legislación a la cual el mismo Estado adhirió. Que hay sobrada legislación y marco jurídico como para que el Estado convoque a la resolución pacífica de las demandas territoriales de todos los pueblos indígenas y no es a través de la violencia que se resuelve. No es a través ni de la violencia ni de la estigmatización de los pueblos que reclaman su justo derecho a sostener su vida y la continuidad de su conocimiento y el derecho a retornar al territorio que se puede lograr, se puede hacerse de voluntad política. Y reafirmar nuevamente que el único espacio que convocó, el único colectivo que convocó al diálogo fue el propio pueblo mapuche. El pueblo mapuche que pese a haber perdido a uno de sus jóvenes, igual sigue convocando al diálogo. Hasta el día de hoy nosotros estamos esperando que Parques Nacionales venga con una propuesta. Sigue siendo el gran ausente en este espacio. Eso demuestra a las claras que no hay voluntad política por resolver el conflicto territorial. Y para la sociedad en general, reafirmar primero que nosotros somos visibles. Queremos dar a conocer cuáles son los fundamentos de nuestras reivindicaciones y en todo caso discutir y debatir. Pero que no haya este proceso tan desigual, tan asimétrico, donde el Estado construye un enemigo interno que no somos las comunidades. Nosotros no queremos ni quitarle espacio a la sociedad para ose fluctuar. Nosotros no estamos desconociendo que nosotros formamos parte de una sociedad de por sí intercultural, de por sí, donde todas las personas tienen derecho a un espacio territorial y que en nuestro caso específico es una demanda histórica de reparación. Y que la defensa por el territorio no es solamente en función de la defensa de la vida del pueblo mapuche. Es la defensa de todas las vidas para toda la sociedad argentina.